Música Una casa registradora se llevaron ¿Cuándo? El sábado, una madrugada ¿Es la primera vez que me rogan? Sí ¿De quién sospecha? Tenemos en el video, yo no me sé el nombre de él, pero sale claro ¿Cuál es el costo de la registradora? No sabría decir ¿Dónde está el negocio? Ahí en la Cruz 49 ¿Cómo se llama el negocio? ¿Libería? ¿Ariel? ¿Qué le pide a usted a las autoridades de aquí, de la policía? Que tomen cartas en el asunto y vengan a hacer la denuncia a ver si se puede hacer algo al respecto Y bueno, por eso fue una cruz primera ¿En qué horario sucedió esto? Cuatro, veinte de la mañana El sábado, a madrugada ¿Cuántas personas? Uno solo ¿No identificaron usted? Sí, en el video sale claro quién fue Pero no sé el nombre del individuo Había, porque hay alguien que va a pedir dinero ayer Exacto A menudo ¿Y usted le da? Sí, siempre le da, porque él aparentaba serlo O sea...